Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Manchester United cae del local 5 por 0 ante el Liverpool. En este momento no se acaba el compromiso. Este partido tuvo varias cosas, realmente muy picante este compromiso. Cristiano Ronaldo le pegó una patada a Jones, mereció la tarjeta roja, sin embargo el árbitro lo perdonó. El que sí vio la roja en el segundo tiempo fue Paul Potva. Realmente Liverpool bailó al Manchester United. Esto dice la prensa acerca de esta terrible goleada. TNT Sport en Argentina Bueno amigos, esto dice TNT Sport en Argentina y se lo quieren comer a Cristiano Ronaldo. Liverpool le gana 5 a 0 al United con un triplete de Salah y el bicho está recaliente. Vemos imágenes de Cristiano Ronaldo en pantalla. Las ven, una patada brutal que le pegó a un jugador del Liverpool y le perdonaron la tarjeta roja. Muchos dicen, no voy al balón. Obviamente va al balón, pero se lleva en el piso al jugador. Y la manera, o sea, les podría mostrar el video, pero lastimosamente por tema de ellos. El doctor prefiero no hacerlo, para que no me bloqueen el video. Y realmente le perdonaron la roja a Cristiano Ronaldo. En México, el diario Record y se prendió. Cristiano Ronaldo protagonizó una jugada polémica cuando la frustración por el balón lo llevó a irse contra Jones. ¿Le perdonaron la tarjeta roja? Abre signo de interrogación. Me gustaría saber tu opinión. ¿En esta jugada crees que Cristiano Ronaldo mereció la roja? ¿Sí o no? Esto dice ESPN. Humillación en Old Trafford. Cuando decían que con Cristiano Ronaldo el United iba a arrasar con todos los títulos. Ya van perdiendo 4 a 0. En realidad van 5 a 0. El 4 a 0 se dio en el transcurso de la primera parte. Un completo baile de lo del Liverpool. Esto tituló en sus portadas el diario Olé. Argentina. Desconocido. La patada de Cristiano Ronaldo a un rival en el piso. El imponente portugués descargó su bronca con el resultado de una fuerte agresión a Jones y lo salvó de la roja. Y atención a la portada del diario ASS porque Cristiano pierde la cabeza. El jugador portugués del United pudo ver la roja al borde del descanso ante Liverpool por patear el balón estando en el suelo protegido por Jones. Esto dice Mundo Deportivo. En la Premier League Cristiano enloquece y evita la roja de milagro. Y en Portugal esto dice el diario La Bola. Cristiano Ronaldo no oculta su irritación tras caer 5 por 0 en Old Trafford. Bien amigos eso es todo por el momento y termina el compromiso. Manchester United 0 Liverpool 5. Eso es todo amigos no olvides darle me gusta al video, comentar y suscribirte. Y me gustaría hacer tu opinión acerca de este compromiso. ¿Qué te pareció la reacción de Cristiano Ronaldo? Si está bien la patada a Jones o realmente fue un momento de calentura. ¿Mereció la tarjeta roja? Comenta ahora. Suscríbete. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chao.